Estas son las novedades más destacadas del ranking Radio Disney Latinoamérica. Lisa y Rosalía unen fuerzas y nos presentan uno de los ingresos de la semana. Por su parte, Coldplay celebra el lanzamiento de su álbum con dos canciones en nuestra lista. Hush pasó por nuestros estudios en Argentina y te invitamos a conocer lo que nos contaron. El amuleto de Diego Torres le trajo fortuna y su canción es la más elegida para ingresar al conteo. Mientras que el máximo escalador es el favorito de las solteras y se acerca a los primeros lugares. Tus votos movieron el top 5. ¿Tendremos novedades en la cima? Vamos a descubrirlo juntos. Te presentamos los ingresos de esta semana. En el puesto 26 se encuentra New Woman, colaboración entre Lisa y Rosalía. Esta canción, diseñada para atraer a diversos públicos, combina letra en inglés y español. La fusión de géneros es notable. Lisa presenta un pop clásico con ecos de los 2000, mientras que Rosalía aporta su distintivo ritmo urbano sin renunciar a sus raíces flamencas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es otro de los ingresos de esta edición. ¡Suscríbete al canal! Finalmente conocimos el nuevo álbum de Coldplay, Moon Music, y días después del estreno, presentaron una versión digital llamada Full Moon, con 10 temas adicionales. All My Love ingresa a nuestro conteo semanal gracias a tus votos. La canción fue tocada por primera vez en Atenas como anticipo del nuevo disco, y Chris Martin se refirió al tema diciendo que representa lo que sienten por sus fanáticos. Máximo ingreso Diego Torres se prepara para iniciar la gira promocional de su álbum, Mejor que ayer. Según expresó Diego, estos serán shows o para pasear por las historias de sus canciones, las más viejas y las más nuevas. Desde su debut en 1992, Torres ha sido un referente en la música latina, fusionando géneros y colaborando con destacados artistas internacionales. A lo largo de su carrera ha lanzado más de 10 álbumes y ha recibido numerosos premios, incluidos dos Grammy latino y varios Billboard de la música latina. Debutando en el puesto número 20, Amuleto se convierte en el máximo ingreso de esta edición. Y aunque la tormenta llegue de repente Y en algún momento no encontremos paz A veces nadamos contra la corriente Porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar En ascenso Las hermanas Hannah y Ashley, que están girando con Hushbill por México y Estados Unidos, acaban de anunciar un show para marzo del 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires. En su paso por nuestros estudios en Argentina, hablamos con ellas sobre su disco y la presentación que lo acompaña. Esto nos contaron. Pues mira, este disco es un disco que nos sentimos muy orgullosas. Tuvimos la oportunidad de trabajar con artistas que queremos muchísimo, que admiramos y lo hicimos en la sala de mi casa. Le pusimos Hushbill justo porque estamos todavía amplificando más el sonido country dentro de nuestra música. Siempre ha estado presente la música country porque lo tenemos en la sangre, pero en este disco dimos todavía un paso más. Y Hushbill es por Nashville, que Nashville es la cuna de la música country. Y bueno, es casi la misma palabra, nada más una letra cambia. Bien, muy bien. ¿A quién se le ocurrió la de Hushbill? Ashley, de hecho, estábamos en Nashville dando concierto y en el elevador dijo, ahorita con toda esta música suena mucho a Nashville, ¿por qué no le ponemos Hushbill? Muy bien. Y de esa broma salió el disco. Y ahora no solo el disco, sino todo el concepto de la gira, que es una gira que todo tiene que ver, no justo con el nombre. Amamos la ropa country, obviamente la gira viene mucho más country. Y además lo que quisimos regalarle a la gente es la gente que vio la gira pasada, por poderles dar algo completamente diferente. Y que entren a un mundo, ¿no? Como Hushbill, en donde se sienten que están entrando a un mundo, en donde pueden sanar su corazón y pueden desahogarse, tener una terapia country. Es como este lugar utópico donde llevamos Hushbill a cada ciudad, ¿no? Y Hushbill es este lugar en donde nuestros fans y nosotros habitamos, ¿no? Y nos hacemos compañía en la vida, ¿no? Y vamos cantando, gritando, gritando. Mientras esperamos más anuncios en Latinoamérica, El Cielo Te Mandó Para Mí, sube dos posiciones y llega al número 16. Estas son las cinco canciones que llegaron a lo más alto en esta edición. Puesto número 5 Ahora desde el inicio de la primera fase de preventa de las entradas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, se confirmó que tres países consiguieron sold out en sus shows. Se trata de Argentina, Chile, donde el artista ha sumado una fecha más en cada país y su tierra natal, Colombia. Ascendiendo a 22 posiciones, encontramos a Shakira con su canción Soltera, máximo escalador de esta nueva edición del ranking Radio Disney Latinoamérica. Tengo un derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Puesto número 4 Cediendo tres lugares en nuestra cuenta regresiva, Deja la cima, Die With A Smile, colaboración entre Bruno Mars y Lady Gaga. Puesto número 3 Saltando de un continente a otro en la semana que pasó, Sebastián Yatra se presentó en Estados Unidos, luego en España y de ahí regresó para un concierto en México. A pesar de que parece que no conoce de descansos, su canción Los Domingos sube uno hasta el tercer lugar. Empezaría por una canción de amor, terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Puesto número 2 Encontramos nuevamente a Coldplay en nuestra cuenta regresiva. Esta vez llega de la mano de Tini con We Pray, canción que interpretaron en Saturday Night Live junto con Eliana y que esta semana escolta al puesto número 1. Ahora, la canción más votada de la semana en el ranking Radio Disney Latinoamérica. Siguiendo con la gira, antes de que amanezca los estadios, Morat se presentó hace unos días en Chile y Argentina. Fue en este segundo país donde, para sorpresa de todos, se les unió Tini para hacer juntos Consejo de Amor, colaboración que lanzaron juntos en 2018. El tour continúa en estas semanas con las presentaciones en Perú, Costa Rica y Honduras. Por si no te vuelvo a ver, el éxito más reciente de la banda se corona con el puesto número 1 del ranking Radio Disney Latinoamérica. Puesto número 1 El ranking Radio Disney Latinoamérica se arma y se ordena gracias a tus votos. Puedes escuchar todas estas canciones en Radio Disney de tu país o descargando la aplicación para iOS o Android. El ranking Radio Disney Latinoamérica